El día de hoy, 25 de junio, Cariamanga se vistió de fiesta al cumplirse el centésimo o nonagésimo quinto aniversario, al celebrar la creación del Cantón Cariamanga, hoy Cantón Calvas. En este sentido, en horas de la mañana se llevó a cabo el desfile cívico estudiatil que recorrió la calle 18 de noviembre hasta llegar al Parque Central, donde guardaba la ciudadanía y autoridades para observar el paso de las distintas delegaciones. Acto seguido en el Salón del Pueblo tuvo lugar la sesión solemne conmemorativa donde se reconocía a los mejores estudiantes de las instituciones del Cantón. Cumplir la cabalidad con esa exigencia de dar siempre lo mejor de nosotros mismos y ser trabajadores de un mejor Cantón, de un mejor país. Buscando y representando la excelencia en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro diario vivir y que Dios bendiga por siempre a nuestro querido Cantón. Damas y caballeros, muchas gracias. En medio de aplausos se entregó el reconocimiento a cada uno de los estudiantes que han destacado durante su formación académica, quienes se mostraron entusiasmados por estas distinciones. Porque con esto sabemos nosotros los estudiantes el valor que se nos da por habernos esforzado todos estos años en nuestros estudios, en nuestras notas, sacrificando a veces tiempos de salidas por hacer deberes, por hacer trabajos y estudiar para pruebas posteriores. Pero me siento muy, muy satisfacido y orgulloso por esta condecoración que nos dio la Municipalidad del Cantón de Calvas, Hogar Calvas, así que me siento muy orgulloso. Los estudiantes son conscientes que al recibir este reconocimiento también se ven comprometidos a seguirse esforzando para así ser más grandes cada día y poner su conocimiento al servicio de la comunidad. Bueno, mi mensaje sería que todos los estudiantes que se dediquen, se dediquen en sus estudios, persigan sus sueños y nunca se cansen de la perseverancia y su esfuerzo esté siempre en manos de Dios y de sus padres. Con cámaras de Edison, Dinitana, Brian Galván, Telenoticias.